Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y llevo más de 10 años impulsando los programas sociales y el aumento del salario. Mientras yo hacía eso, Armenta aprobaba todas las reformas de Peña Nieto contra México. Le aplaudía como copa. En Puebla, el PAN, el PRI y Morena son lo mismo. Afortunadamente hoy tienes tres opciones, las dos de la vieja política y lo nuevo. Soy Maynes y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano.